Ok, damas y caballeros, tenemos en Danza Lunar, parte superior izquierda como ser de color amarillo, representando a Dragon Phoenix Gaming, que él es Dark. Y en la parte inferior derecha, jugando como Protoss de color rojo, representando a la escuadra de OnSide, desde Estados Unidos, de Norteamérica, él es Nip. Ok, señores, grandes finales, vamos a ver si aquí Nip se quita la maldición de no, pues prácticamente nunca haberle ganado nada a Dark. Eso, ojo, eh, o sea, las estadísticas que les estoy mencionando son oficiales, pero pues tampoco están incluyendo quizá algunas veces que se enfrentaron en ladder, ¿no? Puede ser, puede ser que quizá Nip sí le haya ganado un par de juegos en ladder y pues nosotros ni en cuenta, pero en torneos oficiales, con estadística oficial, hasta el momento Nip no ha podido con el gran Dark. Fíjense, Dark, eh, pues venía por la venganza, ¿no? La semana pasada se quedó en segundo lugar, eh, en contra de The Cure en Corea y en contra de Bion aquí en América. Y pues Bion se quedó en el camino. Ya si no la gana, entonces las CLs Open Cup de América son la maldición de Dark, eh. Ya definitivamente si no gana en primer lugar, no importando si le meten puntos o no, pero si no la gana, ya quiere decir que Dark tiene, tiene algún, este, mal de ojo, tiene algo aquí en las, en las Open Cup semanales. Pero honestamente, señor, digo, Nip ha estado jugando bastante bien. Lo hemos visto contra Terran, contra Zerg en las últimas SLs, en, también en otros eventos, en distintos eventos. Pero definitivamente si, si, si hacemos una, un vistazo, si echamos un vistazo rápidamente a todo lo que es el histórico, a todo lo que es estadística, al menos yo les diría que la estadística nos dice que Dark se va a llevar esto. Quizá no de, no de una forma sencilla, pero definitivamente se lo va a llevar, yo creo, ¿no? Mi, mi, mi estadística sería eso. Ojalá que lleguemos a otra final de cinco juegos llenos de mucha emoción, pero definitivamente Dark, pues también, también trae una gran expertisa en contra de Protoss, ¿no? Y ustedes, ¿quién creen? Dicen que, si me caso, puedes castear la boda. ¡Claro! Te puedo mandar ahí un comentario. Sería como comentarla, no, no, no castearla, porque, pues, castearla sí sería así como bastante loco, pero sí al menos decir un par de palabras. Y uno en santo matrimonio, aquí a la señorita Serg, con el señor Protoss O.P. Ojalá tengan una vida fructífera, llena de muchos Serlings en todo lo que respecta a su vida y que nunca les haga falta a StarCraft II ni minerales. ¡Felicidades! Ahora sí, marido puede besar a la mujer. ¡Ay, güey! No, quién sabe, lo hice bastante X. Pero sí, algo así. Sería como una especie de casteo de boda. Estilo StarCraft. Nunca me habían pedido eso y la verdad es que nunca me había puesto a pensar en eso. Pero bueno, vamos a ver aquí a nuestro amiguito Nib saliendo el típico empuje inicial, el típico de giro, ¿no? El típico empuje inicial de oráculos para hacerle la vida de cuadritos al Serg. Pero estamos hablando de Dark, bro. Y sabe, es tan descarado Dark en sus juegos Let Games, que si esto llega a Let Games seguramente va a actuar con Naidus. No veo otra técnica que sea totalmente omitida por Dark en los siguientes minutos. El Naidus forma parte de toda su esencia. ¡Ojo ahí! Bien por las adeptas. Ahí ya viene el doble oracle. Empujar todo lo que se puede empujar ahí. Tenemos en mejoras. La mejora de las gateways. Y la mejora de velocidad de aquí de las criaturitas, de los Erlings. Sigue empujando. Me parece interesante porque a pesar de todo este empuje y de scout, ya también se nos viene el Twilight. Y ya también se nos viene la tercera base, lo cual va a incluir una muy buena economía para el jugador Nib. ¡Ojo ahí! Las adeptas. ¡Pumba! Adiós. Cinco trabajadores en contra. Algo también que me llama mucho la atención es de que Dark ya puso la madriguera de cucarachas. Y recuerden que sus empujes con cucarachas Ravagers también son excepcionales. De hecho, a mí me preguntan... O sea, las dos composiciones que hace Dark son fenomenales, ¿no? La que es ligera, Serling Veiling. Cucarachas Ravager también me parece impresionante. Pero para mí, a mí me gustan sinceramente más los empujes de Dark con cucarachas Ravagers. Se me hace como un poquito más efectivo. Contraterran, sí. Contraterran, sí puedo mencionar que es su mejor grado de... De letalidad si es con Serling Veiling Muta. Lo... Pues, digamos, lo convencional. Pero en contra de Protoss creo que sí su letalidad más alta si es con cucarachas Ravager. Jaja, estuvo super esas palabras, mi buen Enki. La verdad es que quién sabe por qué dije eso. Algunos podrían decir, este men está drogado. Quién sabe. ¡Uy! Bien nada más, el que está drogado es otro. Pero ahí ni parece ser que no estaba en sus cinco sentidos. Se le cayó un oracle. Y ya se nos viene el super empuje, ¿eh? Es un empuje. ¿Se acuerdan que había antes la Marcha de las Reinas? Fue un empuje que vimos mucho durante el año pasado. A inicios del año pasado. Y gran parte... Pues yo creo que la mitad del año, ¿no? Digo, la verdad es que no me acuerdo bien. Pero fue un empuje, fue un opening que se estilaba mucho por parte de los Zergs. El empuje, la Marcha de las Reinas, combinadas con Ravis y Zucarachas. Y la verdad es que si el Proton no sabía manejarlo, se moría definitivamente sí o sí. Y estamos viendo esto aquí por parte de Dark, ¿eh? No estamos viendo como que mucha molestia con todo este empuje. Bueno, ya. Por fin, ya no es algo de molestia con estos Vorpins. Pero definitivamente lo va a petar. Recuerden que las Reinas ya no hacen Transfuse. Tienen que tener Fuey para poder efectuar esto. Pero pues igual sigue dando aquí apoyo moral. Aquí, a ver, vamos a ver cuánto resiste más. Aquí nuestro amiguito Mi. Si se cae el Pylon. ¡Oh! Este Pylon. Ah, no, ya tiene dos ahí. Perdón, pensé que solamente era uno. Pero bueno, si se caen esos dos Pylons, adiós baterías. Al menos estas dos que están atrás. Sigue resistiendo Mi. ¿Quién sabe cómo? Pero sigue producción indiscriminada por parte del ser. 16 años más. Dos cucarachas más. Más todo lo que está aquí. Sigue pegando. La resistencia es notable por parte de esas baterías. GG. Well played. Nip se le hizo. Y con esto toma el primer punto a su favor. Fue un empuje bien al Ebrestar. Y en la parte superior derecha, jugando como protos de color rojo, representando a la escuadra de onside. Con un punto a su favor. Desde Norteamérica, el SNIP. Skoner, ¿cómo estás, Dead Mask? Gracias por el hype, bro. Gracias, mi querido Dead Mask, que siempre está ahí en Trovo. Ojalá que todas estas partidas sean de tu agrado, porque son dedicadas para ti. Y también para ti, y para ti, y para ti, y para ti, y para todos los que nos ven. No importa si es Twitch o Trovo. Es el mismo contenido. Así es que muchísimas gracias. Gracias, señores. Gracias por el apoyo que le dan aquí a los dos canales. No importa cuál apoyen, si es Trovo o Twitch. Ahora sí que el apoyo es igual para mi persona, para mi contenido, y para seguir casteando estos jueguitos de manera semanal. Guau, la verdad es que sí quedé así como que atónito, porque guau, Dark, bro, ¿qué está pasando? Fuiste el campeón en Valencia, en Dreamhack. Llegaste a playoffs en GSL, ahí en contra de Maru. Te quedaste en el camino, pero en estas SLs semanales, pues ya te nos moriste contra avión la semana pasada. Te las viste muy negras también en contra de Cure en las finales de Corea. Y que ahora también pierdas aquí en contra de Nib, bro. La verdad es que sí se vería así como muy... Una maldición de torneo, ¿no? Ahí por parte del pobre Dark. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es el primer partido, es muy precipitado todavía decir, ¿no? O acentuar algo así de, ya, ganó el primer punto Nib. Nib ya campeón de Américas. Nah, pues no, todavía falta mucha acción, espero. Dice, contratado también para mi matrimonio, ¿eh? Claro que sí, Jonathan. Ahí me echas una llamadita y te aviento un comentario estilo StarCraft II. Sí, no manches. La verdad es que tendría que aprenderme el speech del padrecito, del sacerdote. O sea, tendría que aprendérmelo para poder adaptarlo a una narrativa de StarCraft. O sea, porque, digamos, lo único que me sé de una ceremonia... Digo, yo nunca me he casado y espero nunca hacerlo, al menos por la iglesia. Digo, no, me malentiendan, no soy muy aficionado a eso. Pero respeto, por supuesto, ¿no? Cualquier creencia. Pero la verdad es que sí tendría que aprenderme, digamos, el speech completo, ¿no? Así de, estamos unidos hoy día en el santo madrimonio, en donde unimos las vidas de tal y tal persona, en frente de todos ustedes testigos. Pues algo así, ¿no? Sí tendría que aprendérmelo y ya después de ensayarlo bastante, pues ya aplicarlo con palabras de StarCraft II. Así de, hoy estamos reunidos en el sector Coprulu, en unión de santo matrimonio de Sara Pérez con el buen Jaime Morales, por así decirlo, ¿no? Ojalá que tengan bendición y que los El Naga los bendiga en todo lo que ha de venir en su santo matrimonio. Jaime, puedes besar a la novia Sara en estos momentos. Y suenan los rifles de los Marines y Merauders atrás, ahí como los testigos. Y los protos echan unas tormentas, ahí a manera de fuegos artificiales, qué sé yo. Pero bueno, volvamos al partido, ¿no? Concilio Crepuscular, tenemos Puertal Estelar y ya también doble oráculo ahí a salida de Niv. Vamos a ver qué tanto daño puede hacer. Aquí este Overlord ya visualizándolo en tiempo y forma. Vamos a ver qué tanto daño se puede meter desde el principio. Ahí, pues lo típico, ¿no? Simplemente tratando de atrasar y asustar todo lo posible ahí al ser. Ojo ahí con ese oráculo, salió muy dañado, está en números rojos. El otro la acompaña y está droneando como totalmente una bestia el buen Dark. Digo, no me sorprende, siempre hace lo mismo. Siempre hace absolutamente lo mismo, así es que nada que hacer. No podemos quitar como que ese estilo agresivo y también un estilo bastante económico por parte de este ser. Ojo ahí con seis puertas, ¿eh? Ya teniendo las tres bases, es cuando se nos viene la explosión de Gateways. Niv ya identifica la tercera base, así es que sabe que el juego económico... Perdón, Dark ya visualiza, ¿no? La tercera base, así es que Dark ya sabe el juego económico que también está tramando el jugador norteamericano. Jaja, practica de una vez. Pues sí, la verdad es que sí. Adiós, Overlord. La verdad es que sí, porque... No me sé todo lo que se dice en una boda. O sea, sí he ido a bodas de mi familia y de amigos y así, pero... No sé por qué, pero... Pues la verdad es que las bodas, al menos en estos tiempos, como que no es lo más feliz, ¿saben? Porque de todos mis amigos que se han casado, todos, absolutamente todos se han divorciado. O son infelices. Así es que siento que con que encuentres una pareja y te la pases bien con ella, aunque no hayan sido unidos en una iglesia, creo que pueden ser más felices que si se casan en una iglesia. Pero bueno, esa es mi creencia. Y lo cierto, aquí hay que creer también que las reinas aquí se están defendiendo bien. Todavía no tiene el blink aquí ni, por eso no puede salirse. Y del otro lado también Darkseid está intentando meter, ¿eh? Vamos a ver, la adepta ahí dando su vida, cerrándole el paso a todas estas criaturitas del señor. Las reinas ahí empujando muy bien fuera del creep. Pero ni ve, está súper sobres. Y va a estar todavía peor porque ya está trayendo aquí el portal, ¿eh? Y esto, recuerden que un portal, un gateway a manera de proxy garantiza una transposición continua. Si no hay este gateway, sí se puede transposicionar, para los que no sepan, sí pueden transposicionar unidades, pero es más lento. Cuando hay una edificación protos, entonces los segundos obviamente desaparecen y es casi casi instantáneo la transposición. Vamos a ver, sigue atacando por este costado derecho el jugador de la escuela de Onsite Gaming. Oh, lo va a encerrar, papá, buenísimo por parte de Dark. De nada más, no se va a llevar a cabo el proxy, ¿eh? Oh, bueno, sí, pero no con la transposición tan rápido que le hubiera deseado un link. Vamos a ver, sigue pegando esta Supply Block. El jugador de Onsite Gaming, Dragon Phoenix Gaming, Dark sigue llegando a defender 11 trabajadores. Sin embargo, vamos a ver, ya llega con el apoyo de estos dos oráculos. Es demasiado lo que tiene ahí a favor el jugador. 53 de Supply de Army, ahora 69.44. A pesar de que Dark, pues, le canceló la transposición veloz, parece ser que todo está siendo bastante bueno por parte del jugador norteamericano. 16 trabajadores en una privada de ojos, más lo que viene aquí en la parte de arriba, ¿eh? La cucaracha se va a ir acabando poco a poco. No, este ya es juego, señores. GG, Well Played, Ni tomando el segundo punto a su favor. Señores, la estadística nos está fallando ahí. Como ser de color amarillo, representando a la escuadra de Dragon Phoenix Gaming, a punto de caer en la maldición de ese, el Open Cup, el es Dark. Y tenemos a la parte superior derecha, jugando como protos de color rojo, representando a la escuadra de Onsite desde Norteamérica y a Match Point, el es Ni. Vamos, Ni, paliza, Dark. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Estamos a un punto de que esto sea una madriza, o sea, ni siquiera paliza, es lo que sea una madriza ya a favor de Ni. Y bueno, la estadística finalmente, pues no, o la predicción, mejor dicho, no me salió. Y sería una estadística increíblemente buena para Ni, porque, como les había dicho al inicio de la serie, Ni ve en toda su carrera, en toda su carrera no le ha ganado ni una serie a Dark, solamente un juego. Solamente le ha ganado en un juego a este Dark, sí, en toda su carrera, al menos registrados en torneos oficiales. Y pues bueno, aquí al menos ya le metió tres puntos a Dark, ¿no? El juego del 2019, el único juego que le ganó a Dark, y estos dos que le acaba de ganar en estos momentos, ¿no? Entonces, de meter el tercer punto, sería su primer bloque ganado en contra de Dark, y limpiecito 3 a 0, bro. ¡Wow! Eso sí sería un gran hype. Y aparte también lo que les dije, ¿no? Sus víctimas, recientes, en finales de SL Open Cup, Hero, Bion y ahora Dark, jugadores de código S, bro. Campeones, ya los tres, campeones de GSL, en el caso de Hero, reciente, Dark, obvio, y Bion en el 2016. Así es que, no, no manches, bro. No, no manches. O sea, la verdad es que sí estoy hypeado por eso, porque sería como que un salto más en la carrera del norteamericano, ni... Pero definitivamente, o sea, si hacemos quizá una... Es como una breve encuesta, ¿no? Así de, oye, ¿quién gana? ¿Dark o Nid? Quizá la mayoría se vaya ahí con Dark, ¿no? Pero bueno, señores, estamos aquí para averiguarlo. Creo que Dark está pensando en la boda, no está concentrada. Capa, tal vez. Sí, la verdad es que se me hace bastante raro. Se me hace raro porque, pues, como ya les había mencionado, Dark está perdiendo finales últimamente. Solamente se ha llevado... Se ha llevado solamente una final, hace como unas tres semanas, de SL Open Cup, jugando. Pero todas las demás, segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar. Así la maldición del pobre Dark. Y así como pintan las cosas, no me sorprendería. Hay un 3 a 0 al pobre osito, como le dicen algunas. Es que hay un par de chicas aquí en mi stream que le dicen osito de felpa porque está como... No sé. O sea, como que tiene esa pinta. Ustedes lo ven en la foto y dicen ¡Ah, qué bonito osito! ¿No? Así como que pachoncito y lo puedes agarrar y abrazar. Ah, pues bueno, así. Ojo ahí con la adepta que viene a sacar información, logra saltar del otro lado. Y se nos viene con opening fuerte ahí por parte de Niv. Esto ya lo va a tener totalmente en cuenta Dark con este Overlord. Fíjense, está abriendo a mantarraya del vacío. Fíjense la versatilidad de openings que nos puede mostrar aquí Niv. ¿Se acuerdan cuando antes sí o sí se abría a mantarraya? Ahora ya no. Ahora generalmente se abre oráculo. A doble oráculo. El caso de Hero puso de moda, ¿no? Los un millón de oráculos para seguir hostigando, hostigando, hostigando al Zerg. Y trata de tener una muy buena economía. Pero en el caso de Niv se está viendo muy versátil y eso me gusta porque tener varios openings en un torneo y sobre todo en una serie final como que nutre más el juego, ¿no? Pero bueno, señores, hay que seguir viendo el posible último juego. Fíjense, todavía no... Son las nueve y media de la noche y estamos a un paso de que esto se acabe. Pues fíjense, en resumen, el campeón de Corea de esta semana fue Bion en contra de Astrea, que esa no la castié porque tuve un compromiso y sí quise descansar, honestamente. El día de hoy, Clem ganándole a Time y el día de hoy, al parecer, Niv se va a llevar en primer lugar. ¿El juego de los coreanos es más rápido y los americanos y europeos son en el late game? Sí, exactamente. Sobre todo en el protos contra protos el juego coreano es instantáneo y el ser contra ser bueno, ni se diga. Pero por ejemplo, si ves un protos contra protos europeo, sobre todo europeo, se tardan mil años. Es un juego mucho más late game, obvio, con una economía muy acrecentada. En cambio, el coreano es intenso, pero en seis minutos se resuelve protos contra protos más o menos. Ojo ahí con el oráculo. Está cachetón, pero no son palabras mías, son de un par de chicas aquí del canal que ahora no están, pero generalmente están aquí. Y siempre dicen eso, siempre decían eso. O sea, el guapo es Bion, dicen ellas, ¿no? El Bion es así como la estrella coreana. Ojo con seis trabajadores. Ahora otros dos más. Dicen, el galán coreano de drama coreano sería Bion, el mejor jugador Maru y el osito de Felpa sería Dark. Y yo así de bueno, ok. Ahí se nos viene el empuje de Nip, señores. Vamos a ver cuántas reinas tenemos. Tenemos diez reinas ya al servicio ahí de Dark, prosperando a tres bases y bueno, los tumores avanzando pasito a pasito aquí en el extremo superior izquierdo. Se nos viene la cuarta base para Dark. Vamos a ver si esto lo conocen y sí, sí lo alcanzó a ver. Fíjense nada más. La base está siendo atacada. Ok, la base está siendo atacada aquí cortesía por parte del osito de Felpa Dark. Quiere entrar pero vean además la barrera por parte de Nip. Nos estamos viendo muchos aciertos de parte de Nip. Oh, tenemos combate acá. Oh, 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 los carritos, los Zerlings. Vamos a ver cuántos Stalkers se va a llevar después de esto. Está claro que va a ganar el Protoss, pero sí tuvo bajas después de todo. Vamos a ver el recuento de daños. Fíjense nada más. Cuatro Stalkers en contra, una Adepta, no, y Dark ha perdido mucho más. Nueve trabajadores, veintiocho, está invirtiendo mucho, señores? Si sigue invirtiendo en esta magnitud y todo se lo rechaza a Nip sin ganarle nada, sin ser costeficiente, este partido se puede acabar por resistencia solamente por parte de Nip. Ya lo hemos visto un par de veces. Así es que la inversión de Dark es más que claro. Vean en la tabla de arriba de producción. Se viene Roach Warren, se viene Bailing, cinco trabajadores, dos Hatcherings más. Pues es una producción muy, muy grande. La cual podría ser letal, no estoy diciendo lo contrario, pero si aquí Nip logra pararlo sin perder tanto, entonces estamos hablando de inversión que no llegó a nada por parte de Dark. Ojo ahí con los Bailing, los Bailing, los Bailing, los Bailing, buen Bailing para cerrarle el paso de una manera magnífica, damas y caballeros. Sigamos viendo la tabla de daños, 2,225 minerales para el osito y 1,225 para Nip. Ahí están los números, señores. Lo conocemos como el Gordo Dark, en Corea, donde todos son flacos. Bueno, pues yo no le pongo, yo no le pongo así la por, señores. Fue Natsu, una chica de Perú y otras dos chicas de España. Ok, ya tenemos Prisma, tenemos dos Getwiz más, la producción sigue siendo enorme por parte de Dark. Bueno, en realidad Dark tiene con qué hacerlo, también vamos a ser francos. Tiene cuatro bases funcionales y este Creep ya está cruzando un poquito más allá de la mitad del mapa. Recuerden que estamos a Match Point, señores. Si gana Nip, con esto cerramos la edición del día de hoy, 3 a 0. Sería muy triste, a mi gusto. Sería muy, muy triste. Pero la verdad es que Nip sería un motivo de júbilo porque estaría rompiendo con su maldición de nunca jamás haberle ganado una serie a Dark en toda su carrera. Y miren que Nip es un gran jugador en Corea, tiempo atrás. Fíjense nada más, está transposicionando el desgraciado, está atacando a tres flancos. Fíjense, primer flanco, segundo flanco, tercer flanco. No, es un desgraciado Nip, 12 trabajadores, 3 en contra del coreano. Si aquí no responde de buena forma el jugador Dark se nos va a morir. Ojo. Ahí lo está sacando del creep, pero el daño se sigue ejerciendo del otro perímetro. Trabajadores, esporas, reinas, todo. No, vean la malducía, los papás. No, 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 esta es la última línea defensiva del jugador de Dragon Finish Gave y Dark. Ah, pura cucaracha. Pero la verdadera enfermedad está aquí arriba, bro. Las edificaciones infectadas de puro siglo y el Prisma sigue pues en pie de guerra. No, ya tiraron la hatchery principal, Nip sigue muy vigente, damas y caballeros, 95 de suple general, la 48, sigue migrando, sigue pegando como todo un campeón. El buen Nip ya prácticamente está tocando la copa, no, ya cerró las unidades defensivas. No, esto ya se acabó, señores, creo. Esto ya definitivamente tiene una muy mala pinta para el jugador coreano, perdón, actual campeón de Dreamhack Valencia y parece ser que la maldición se va a seguir manteniendo aquí para el jugador Daph, en donde le es muy difícil ganar una copa en SL. GG, well played, Nip toma el tercer y último punto a su favor. Señores, señoritas, tenemos campeón aquí en Américas, ostentado por OnSite Nip.